Tú sabes que eres bendito ante mis ojos Y sabes que eres mucho más que un antojo Tú sabes que eres mi alegría y mi enojo Tú sabes que cuando tú me miras me sonrojo Y sabes que el mundo es chiquito para tanto amor Y sabes que no cabe mi alegría en el corazón Y quédame mucho a mí, tan solo tú, bésame así Quédame mucho a mí, tan solo tú, siempre así Quédame mucho así, ya sabes tú que me gusta a mí Quédame mucho a mí, tan solo tú, quédame a mí Tú sabes que estás todo cubiertito de oro Tú sabes que eres lo que adoro Tú sabes que eres tan bonito y tan hermoso Tú sabes que cada día de ti yo me enamoro Y sabes que el mundo es chiquito para tanto amor Y sabes que no cabe mi alegría en el corazón Quédame mucho a mí, tan solo tú, siempre así Quédame mucho a mí, tan solo tú, siempre así Quédame mucho a mí, tan solo tú, siempre así Y sabes que el mundo es chiquito para tanto de amor Y sabes que no cabe mi alegría en el corazón Quiereme mucho a mí, tan solo tú, bésame así Quiereme mucho a mí, tan solo tú, siempre así Quiereme mucho así, bien sabes tú que me gusta a mí Quiereme mucho a mí, tan solo tú, siempre así